Los allanamientos fueron realizados en el asentamiento Las Malvinas de Colonia, donde desde hace un tiempo atrás se habían venido registrando hechos delictivos y de violencia con personas heridas con arma de fuego. 17 personas detenidas, 3 adolescentes, 14 adultos, quedaron 2 requeridos mayores. De los adolescentes, todos fueron formalizados, todas fueron las 17 personas condenadas. Los adolescentes, incluso uno con medida privativa de libertad, los otros dos por la entidad del delito y por no tener antecedentes, bueno, se sustituyó por un régimen de libertad prueba. Y los adultos de los 14, todos también con condena, 12 fueron con penas de cumplimiento efectivo, condenas que oscilaron entre los 4 años y 3 meses, 4 años. Las personas condenadas son oriundas de Colonia, menos una que se había instalado en Colonia proveniente de Montevideo. Trabajaban de manera organizada en dos lugares de venta. El operativo permitió esclarecer varios hurtos vinculados al consumo de droga. Durante este operativo, la Brigada Antidrogas y la Dirección de Investigaciones de la Policía de Colonia, en conjunto con la Fiscalía, lograron incautar 33 celulares, 338.774 pesos, sustancia estupefaciente, balanzas de precisión, armas de aire comprimido, una camioneta EFA y un Fiat Uno, entre otros varios artículos robados. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.